Y así seguimos viviendo la fiesta de los llaneros en el Torneo Internacional del Joropo en la versión número 49. Hoy amanecimos al ritmo de Joropo con nuestro Joropódromo Camilo. Claro Sonia, son más de 2.727 parejas de baile de diferentes categorías que hacen parte de esta versión del Joropódromo en el marco del Torneo Internacional del Joropo. Así es, más de 5.000 bailadores están hoy aquí en escena mostrando toda su preparación, su talento y sobre todo el amor por nuestra cultura. Hoy estamos rescatando nuestra identidad llanera, aquí niños, jóvenes, adultos, es admirable de verdad el talento y el compromiso y el amor que tienen por nuestro baile. Claro Sonia, y la invitación es a que vengan, a que vengan a participar del Torneo Internacional del Joropo y sobre todo de esta versión del Joropódromo que es nuestra identidad llanera. Y también a que estén pendientes de las redes sociales de la gobernación y de Marcela Maya como también de la transmisión que está haciendo la emisora 106.3 del gobierno departamental. Invitan Instituto de Cultura, Instituto de Turismo y la Gobernación del Meta, Tierra de Oportunidades.